Bien, estamos a dos días de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a revisar a detalle el tiempo que nos permita la televisión, algunas de las cosas que hay que destacar, lo bueno, lo malo y no tan bueno del propio Peña Nieto. Está aquí con nosotros Luis Rodolfo Ropesa, consultor en comunicación política. Ramón Morales, él es especialista en comunicación política y catedrático de la Universidad Panamericana y el ITAM. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, analizar un sexenio completo es complicado. ¿Con qué te quedas? Pues que hay que analizar realmente dos años del sexenio. Nada más dos. Sí, del 2012 al 2014, porque a partir de que sucedió la Casa Blanca a Ayotzinapa y Tlatlaya, el sexenio se terminó. En términos de comunicación, todo lo que hizo Peña Nieto, que fue muy bueno, también hay que decirlo, el sacar las reformas estructurales, el armar el pacto con México, el tener a un buen segmento de la población alineado para que pudiera trabajar en favor de sus políticas públicas, es un gran logro. Pero a partir de que se da a conocer que el nuevo PRI no era nuevo PRI y que esa comunicación que también construyeron durante varios años, cuando él era gobernador y después ya como candidato presidencial y presidente, pues llevó al traste a que empezáramos a hablar de Peña en pasado, en 2014. Y que hoy por hoy, pues veamos una evaluación fallida de políticas públicas y de comunicación en general, que se vio minada por lo que manchó completamente esta administración, que fue la corrupción y la impunidad. Ramón. Entonces, completamente lo que dice Luis Rodolfo. Quisiera agregar, hay un excelente libro, una pieza escrita por Yolanda Meyenberg y Rubén Aguilar sobre la comunicación presidencial en México. Un análisis de los últimos sexenios, incluyendo desde Salinas hasta Felipe Calderón y en el epílogo hablan un poco sobre Enrique Peña Nieto. Y lo que destaca acerca de lo poco que pudieron estudiar en este libro, porque apenas estaba a la mitad del sexenio, es que la comunicación política pierde poder cuando no viene acompañada de resultados económicos. Entonces, tenemos a un presidente que se dedica, de acuerdo con lo que ellos mismos mencionan, a promover triunfos, que son causas más para temas de élite que temas para el mexicano de a pie, en sus palabras. Que es un presidente que está ajeno a las causas populares y de las grandes mayorías, pero muy presente para vender las grandes reformas del Pacto por México, que en última instancia no se transmiten en el bolsillo del mexicano. Entonces, a mí me gustaría mucho recalcar que, ¿cómo se refiere Trump a Peña Nieto? ¿Cómo lo llama? No sé si lo recuerda a nuestro auditorio. El capitalista se refiere acerca de él. Y es precisamente la tónica que definió la comunicación política del sexenio de Peña Nieto, el transmitir temas que afectan o que solamente interesan a un estrato muy alto económico, pero que a la hora de convocar nuevamente el voto de la ciudadanía en general, 2015, 2018, el fracaso fue notable. Entonces, en este libro ellos mismos hablan, los autores hablan acerca de un presidente que se encierra, inaccesible. Creo que podemos medirlo en los próximos días. Sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador ha tenido más conferencias de prensa antes de tomar protesta que Peña Nieto en seis años. Conferencias de prensa abierta. Claro. Y en este sentido, yo quiero preguntarles, ¿qué es lo bueno, lo malo? Porque también hubo cosas buenas en este sexenio, ¿no? Lo bueno, definitivamente, las reformas estructurales o la intención de generarlas. Abre un nuevo debate político, abre canales de negociación que ellos mismos desde el PRI no habían procurado como oposición. Y destraba reformas que ya se venían maquilando en el Congreso de la Unión desde otros sexenios. Exactamente. Lo bueno, creo que hay una gran apertura mediática sin censura que permite que se hable del presidente, que las noticias avancen con rapidez y que ellos tengan la necesidad de responder sin que actúen como en los viejos modelos de comunicación donde las cosas sucedían y nadie se enteraba. Lo malo, definitivamente, creo yo, es que el presidente se hizo pequeño después de las crisis que vivió. Pequeño en términos mediáticos y de comunicación. Como bien decía Ramón, se encierra, lo aíslan, solamente da posicionamientos, eventos sumamente controlados. Y ese espacio lo llena alguien más. Y creo que ese espacio lo llenan la oposición en un primer momento y después Andrés Manuel López Obrador hablándole justamente a lo que decía Ramón, a ese segmento que no se ve beneficiado de manera directa de estas reformas estructurales. Y lo que nos queda es que el presidente lo tenemos en mofa constante, lo reducimos. Y eso fue lo preocupante, que se hace un gran espacio político que lo llena otro, como sucede siempre en las políticas públicas, y que hoy nos lleva a que los partidos estén viviendo una verdadera crisis de credibilidad. Exactamente, Ramón. Pero hubo cosas buenas. Otra cosa que yo quisiera también recalcar, y creo que es una de las cosas más positivas, quisiera sacarla del libro Seis Grados de Influencia Social. Noah Goldstein estudia la psicología de Robert Cialdini y quisiera compartirles una reflexión sobre esta lectura. ¿Cuántas veces hemos visto a un secretario de Desarrollo Social como antesala a la candidatura presidencial? En este país, muchas veces. Cuatro veces tengo en mente. Claro. Luis Donaldo Colosio, Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero, que se queda en la precandidatura, y José Antonio Mida. De acuerdo con la psicología de Robert Cialdini, desatar reciprocidad a través del regalo de cosas moviliza la compra, el voto y la opinión pública por gratitud, lo llama el principio de reciprocidad. Muchos psicólogos que nos ven en casa podrán coincidir en la sensación de deuda que da el dar un regalo. Creo que una de las lecciones más positivas que hemos sacado es que utilizar a la Secretaría de Desarrollo Social y los apoyos sociales como una herramienta electoral no se está traduciendo en triunfos electorales. Y esto es una gran llamada para Andrés Manuel López Obrador que pretende concentrar tanta responsabilidad en los superdelegados para dar los programas sociales. Tal vez esto no se traduza en resultados electorales si no hay verdaderamente un desarrollo económico que le dé sustento. Entonces, número dos, Enrique Peña Nieto innovó firmando los compromisos de campaña ante notario público. Para todos los notarios que nos ven y para toda la comunidad jurídica en nuestro país, firmar un acta ante notario público con un compromiso de campaña no tiene un vínculo de coerción que le obliga al candidato a cumplir. Y una de las grandes lecciones de esta administración es que esa estrategia necesita un sustento. El contrato social debe de tener un sustento. Es que esa estrategia le funcionó en el Estado de México y la quiso aplicar aquí. Porque la gente no sabe que no tiene un sustento para exigirlo. Bien, ahora, a mí me llama la atención y quisiera recuperarlo y traerlo aquí en la mesa. Lo que mencionó en esta misma semana el propio vocero, Eduardo Sánchez, donde decía, el presidente, en otras palabras, palabras muy vanas, pues asumieron las responsabilidades y se tragó los errores de sus colaboradores como tal. ¿Fue uno de sus principales errores del presidente Peña Nieto? ¿Lo hacen todos? ¿El propio Peña Nieto en estos meses, en estos años, debió de soltar y de evidenciar, de correr, sustituir, llevar a la cárcel? Hubo cerca de 20 sustituciones en el gabinete. El problema es que las sustituciones no fueron en las áreas más criticadas. Pongo un ejemplo, comunicaciones y transportes, por decir algo. La Secretaría de Gobernación misma, que creo que se agotó mucho en el modelo. El tema de la comunicación en materia de seguridad fue fallido. Hoy vemos en las cifras que fue incluso un sexenio más violento que el que encaró Felipe Calderón. Y como bien señalas, y también ahora será lo bueno, lo malo, ahora lo feo, es que tienes a 14 gobernadores PRIistas de la nueva generación, la que estaba comunicando que el PRI había cambiado, indiciados, y tienes a 13 en la cárcel. Eso, por más que él hubiera querido activar y hacer que no se tragara todo, hace que se trague todo, porque no permite soltar juego. No tienes una vocería fuerte como la tuvo los primeros dos años. Y entonces también los secretarios hacen chiquitos al momento de declarar. ¿Qué queda? Que ni los propios gobernadores, que era esta generación estrella que iba a dar grandes resultados, abandonan inclusive esa política de comunicación y política pública en sus estados. Y se deja un hueco nuevamente. Ahora, es lo que explica perfectamente por qué hay 30 millones de votos en favor de López Obrador. Por supuesto. Porque desde lo federal y desde lo estatal se abandona este modelo de práctica, buena práctica política y en consecuencia de buena comunicación. Ramón, ¿sobre ese mismo enfoque? Utilizar a los miembros del gabinete, sus aciertos o sus errores, y proyectarlos como candidatos a la sucesión presidencial, fue uno de los graves errores de este sexenio. Utilizar a José Antonio Mead como candidato presidencial, basándose en su prestigio como funcionario, es un gran argumento. Sin embargo, de acuerdo con Lynn Baber, que en su libro The Message Matters, ella nos muestra que la economía es la que verdaderamente dicta el poder de convocatoria de un candidato. ¿Qué significa? Si la economía es mala y la popularidad presidencial es baja, el candidato de esa fuerza política tiene que buscar otro tema para resaltar, que no sea la economía. No me toques ese son, porque en ese no puedo destacar. Entonces, José Antonio Mead es un extraordinario funcionario público, sin lugar a dudas, un gran funcionario, un gran servidor público. Pero si eres visto en la connotación del ideario popular como responsable del desarrollo económico, no tienes credibilidad. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentó la campaña de Mead. ¿Por qué empieza con 23% de popularidad y termina con 21? José Antonio Mead tiene el récord histórico de ser el primer candidato presidencial en México, PRI, que empieza la elección, empieza en tercer lugar en las encuestas, y termina con dos puntos porcentuales menos, dependiendo de la encuesta que estemos analizando, después de todos los millones y millones de pesos o de dólares que se invirtieron en esa campaña. ¿Por qué? De acuerdo con Limbábreg, el estado de la economía. Uno de los grandes hallazgos que yo creo que los mexicanos podemos aprender de este sexenio es que el mercado es más poderoso que el Estado. Repito, el mercado es más poderoso que el Estado. No se puede responsabilizar al gobierno de todos los errores, porque muchas fuerzas transnacionales corporativas que están detrás del mercado dictan la línea de un gobierno. Pero a ver, en este caso, si Peña Nieto hubiera escogido a la madre Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II resucitado, ¿no hubiera podido? No. ¿Vocu hubiera ganado? De acuerdo con el malestar social también del PRI. Es correcto. Y con todo este tema, Blanca. Exactamente. Yo por último quiero preguntarles, el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en reiteradas ocasiones que la historia lo va a juzgar, que hay que darle tiempo al tiempo, porque él hizo lo mejor que pudo como presidente de la República, incluso ayer en este mensaje que daba, en el último mensaje, hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, el mensaje a la Nación, decía, yo hice todo lo posible para transformar, para mover a México, pero ¿es real que la historia lo va a juzgar de manera positiva como lo está esperando? Carlos Salinas de Gortari ha escrito aproximadamente de tres a cuatro libros después de su administración, tratando de justificar sus decisiones. Una cosa es cómo lo comunicas y otra cosa es lo real. Entonces, si tú invades la opinión editorial y tú llenas el mercado con libros y libros y libros de cuál es la perspectiva que la historia debe de darte, pues obviamente tienes una mano en cómo se va a escribir, en lo que se educa en las universidades, etc. Sin embargo, yo creo que una buena medida y muy objetiva es analizar los resultados de la elección presidencial en este 2019. En 2018, Andrés Manuel López Obrador y Morena cometerían un gravísimo error si piensan que ellos ganaron por méritos propios la presidencia de la República con esos porcentajes. Como bien lo dice Luis. O sea, existe un gran rechazo, un gran encono contra el PRI y contra Enrique Peña Nieto que Andrés Manuel supo capitalizar. Pero la gente no votó por la oratoria de Andrés Manuel, su plan de gobierno, su capacidad de debatir... Sino por el oratorio social. Exactamente. O sea, hay un gran porcentaje. No estoy demeritando la victoria histórica de Andrés Manuel López Obrador, que quede claro. Pero perderían el foco si piensan que todo es un mérito personal. Se les dio el voto para hacer una diferencia. Bien. Claro. Luis. Siempre va a poder hacer más un presidente de la República. Un dato preciso en materia de transparencia. 70% de los contratos del gobierno federal fueron asignaciones directas. Lo dice fundar, no lo digo. Claro. Entonces, claro que se puede transparentar. Claro que se puede ir más allá en la política social. Claro que puede haber ausencia de escándalos que no limiten tanto a un presidente. Y claro que un presidente puede actuar en el momento que lo decida. ¿Por qué? Porque ese es el mandato popular. No llega con pocos votos tampoco Peña Nieto a ser presidente de la República. Llega con un alto nivel de legitimidad. Lo que se le castiga a estas alturas no es únicamente una mala gestión, sino una serie de promesas de un modelo político que no encontró raíces después de crisis de comunicación muy mal manejadas. Yo creo que pudo haber hecho mucho más y es justo en el espejo que se tiene que ver Andrés Manuel en los siguientes meses. No hay. Muy bien, Rodolfo. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.